Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, camino barrera El novio andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Tan solo por esa mujer Yo traigo una herida en el alma, clave en el pecho, dentro del corazón Tan solo un papel me dejó Donde me decía, que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé, que nunca le di, la vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo prestada Como te atreviste, a pensar que mi vida, me la regalará Ni la vida es mía, la traigo prestada Y el día que le entregue, me iré como mía, con nada de nada Con nada de nada Tan solo un papel me dejó Donde me decía que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé, que nunca le di la vida que ella deseaba Ni la vida es mía, la traigo prestada ¿Cómo te atreviste a pensar que mi vida te la regalara? Ni la vida es mía, la traigo prestada Y el día que le entregue, me iré como vive Con nada de nada No, 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 no Ya tú te vas, no volverás Hoy me quitas tus besos Y hay alguien más que te ofreció Regalarte el mundo entero Me dejarás partido en dos Si te marchas de mi vida Más te lo juro como yo nadie te ha amado Hoy te suplico no te alejes de mi lado No me dejes llorando No me digas adiós Porque me vas a matar Eres mi reina, mi luna, mi estrella, mi eterna felicidad No me digas adiós Que me vas a hacer llorar Tan solo a ti te he adorado Mi amor te he entregado Y hoy te marcharás Me dejarás partido en dos Si te marchas de mi vida Más te lo juro como yo nadie te ha amado Hoy te suplico no te alejes de mi lado No me digas adiós No me dejes llorando No me digas adiós Porque me vas a matar Eres mi reina, mi luna, mi estrella, mi eterna felicidad No me digas adiós No me digas adiós Que me vas a hacer llorar Tan solo a ti te he adorado Mi amor te he entregado Y hoy te marcharás Tan solo a ti te he adorado 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 Tan solo a ti he adorado Tan solo a ti he adorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!